Hola, bienvenidos al episodio ya número 9, se ha pasado bastante rápido, pues nos presentamos, yo soy Omar, yo soy Jellyfish, yo soy Sergio, que es Mechatitlán, Mechatitlán en Instagram. Anuncie sus redes para que lo sigan. Estoy en Instagram como Mechatitlán y en Facebook también, síganme. Yo estoy como Jellyfish.galaxy en Instagram y en TikTok. Ya saben, síganlos, igual aprovechen la oportunidad para poner sus comentarios, qué les gustaría que hablemos en este programa. Ahorita ya tenemos un formato y pues creo que ha funcionado, pero igual pueden proponer y empecemos esta noche con noticias. Tenemos tres lanzamientos próximamente, van a salir para el próximo año, pero una de las noticias más interesantes es un modelo de G-Gonam, el Rose-Gonam, que viene representando a Francia. Qué sorpresa, a los japoneses les encanta Francia, no sé por qué. Les da status. Quizás sea eso. Bueno, para variar es un premium Bandai. De hecho, todos los que vamos a anunciar ahorita son Bandai, entonces van a estar caros. De menos el Rose se ve interesante, es un modelo que no existía de otra forma, solo figuritas de acción. Tiene mucho detalle, ahí en las fotos pueden ir viendo cómo se ve. La verdad se ve increíble. Y obviamente esto generó en las redes que todos quisiéramos, deseáramos un tequila Gundam. Ven la posibilidad de eso. Pero bueno, nos están dando un modelo que es un T-Bandai, que es un modelo que queremos un montón, porque además los franceses lo van a querer más y G-Gondam tiene toda esta cuestión como de diferentes países, entonces pueden sacar mercadotecnia muy dirigida, pero está bien caro y es un HG y es P-Bandai. Eso no se vale, no se hace eso. Lo deberían sacar normal como... Lo que pasa es que no sé si lo están notando en los nuevos precios. Bandai está elevando el precio de todo y una forma sutil de hacerlo es, ah, es premium Bandai. ¿Lo quieres o no lo quieres? Va a haber y después ya no. Limitado. Pero está horrible porque nos va, o sea, probablemente nos den un tequila Gundam porque el tequila Gundam es de los mejores diseños de esa serie. O sea, sí tiene toda esta connotación estereotípica y racista hasta cierto punto, pero está padre. O sea, a mí me gustó un montón. El que sacaron ahorita también está muy padre. Digo, es estereotípico y parece así Napoleón, pero el modelo y el robot está súper padre. Pero lo que van a hacer es así, ah, México, ¿quieres tu tequila Gundam? Cómpralo, es P-Bandai. No se vale. Sí, bueno, pero Bandai no ha entrado todavía a México fuerte. O sea, en Estados Unidos el Maxter existe desde siempre. Y ahorita creo los diseños más interesantes y que dices como estereotípicos y que yo he visto en los grupos que mucha gente desea es el de Suiza y el de México, que es el tequila y el molinito este. Es de Holanda, ¿no? Sí. Suiza, ¿no? Creo que, no sé. Holanda o Suiza. Es el molino. Europeo. El chiste es que vamos a ver qué pasa. Sí está caro, cuesta casi lo que un RG, es HG. En su defensa tiene muchos detallitos. Las rosas se ven increíbles. Siento que se parece mucho al Farsi. O sea, esos efectos no sé. Es Holanda. Ah, Holanda. ¿Sabes? El Wilming Gundam. Pero bueno, ya se verá. Yo creo que fue nada más por el hype del G Gundam en RG. No sé. No siento que vayan a seguir produciendo, la verdad. Porque tienen mucho y los queremos y todo, pero está bien caro y para ser, no sé, para ser un HG no se vale. Pues sí, pero lo pagan. La culpa la tienen ustedes por pagarlo. ¿Qué puedo decir? Pues no, podemos hacer un custom Tequila Gundam y hacer nuestro propio book Tequila Gundam y gastar un MG en eso. Puede ir en las propuestas de los próximos eventos, es algo que estamos platicando, pero ya pasaremos a la parte del resumen del evento que va a ser en este programa. Por lo pronto son las noticias. La siguiente noticia es una que fue así como de wow, qué interesante. Es el Destiny Impulse. Ese salió en la serie de Builders. Ni siquiera salió en el capítulo, fue parte de los mangas y ya existe como MG y tampoco tuvo así mucho, mucho, mucho éxito. Entonces, este, se anunció ese, ahí lo pueden ver en imágenes, ahora va a ser RG, igualmente caro, casi cuesta lo que el MG que también es P. Bandai. Para los fans de Destiny a lo mejor está padre. Va ahí por si quieren tirar su dinero con más seed. Qué amargado vienes hoy, Sergio. ¿Qué te hicieron? A ver, platica. ¿Quién te hizo tanto daño? Eso sí me preocupa mucho que saquen el tequila algún tan bien caro. Voy a tener que comprar. Y todos los demás de esa serie están bien padres. Y en una nota más alegre, el Star Gigan. Ese sí está muy padre, ese sí lo espero con mucha alegría. Va a estar carísimo también. Nos está saliendo casi lo de dos MG. El Gigan está muy padre, o sea, el normal, porque existe la versión normal. Tiene muy buen detalle, yo lo armado está increíble, pero ya el Star Gigan es súper popular. O sea, ya es, es el que sale en Unicorn. Entonces, este, va a salir caro, pero lo vamos a pagar. Es la realidad. Es el hobby. O sea, lo sabes bien, Sergio. Pero bueno, ahí están las imágenes para que lo vean, a ver qué opinan. Habrá quienes digan, sí lo pago, habrá quienes digan, es un robo, Bandai. Pero, es que, ¿sabes qué? También se siente que Bandai está cambiando su estrategia de mercado. Y a lo mejor tiene un poco que ver con todo esto del nuevo branding, como Bandai Namco y el logo azul. A mí es algo que me llama la atención porque en los últimos años, como que muchos están comprando Bandai, o qué está ocurriendo ahí, no lo sé. No sé. Sabemos que la economía de Japón ahorita no está así. No está como para, como para Pi Bandai por todos lados. Así es. Pero bueno, vamos a ver. Nosotros no hablamos aquí de política. Bueno, sutilmente. Comentarios. Cállense y toman mi dinero, Bandai. Así es. Así va a ser. Estuvieron a ver si el Destiny es de ello, no lo nieguen como el Strike Freedom. ¿Ves? El Destiny es feo como pegarle a un cachorro. ¿Ves? El Destiny es feo como pegarle a un cachorro. Bueno, esa va a ser la nueva línea. ¿Hay quién es tu estudio de mercado? Ya saben cuál va a ser así. Dejen de pegarle al perrito. Es horrible. Es el estudio de mercado. Bueno, pues hasta ahí las noticias. La verdad no creo que haya sido gran cosa. El Gigan se viene esperando desde que se lanzó el Gigan. Hacieron la versión de Bandai del Gigan, que es el D. No tenía gran diferencia, solo el Backpack. Entonces es como, meh, más dinero para Bandai. Más pretexto para cobrarnos. Y bueno, pasamos a la parte interesante de hoy, que es la Bruja de Mercurio. Al tema del problema. ¿Qué les pareció el capítulo de este fin de semana? Bueno. A ver. Yo voy a empezar, voy a empezar defendiendo esto, porque están aquí. Todavía ni lo atacamos. Ya sé que no les gustan los Moes, que están aquí como Mauricio en espíritu, quejándose todo. Yo vine a ver mecas. Yo vine a ver dramas humanos y políticos complejos, y es lo que estoy viendo. Estoy viendo un personaje que crece, que cambia, que le está costando. Estoy viendo desarrollo en todos los temas, en especial a mi teoría conspiratoria de la ingeniería de la tierra, que ahora ya vimos quién está detrás de eso. Cuando ves a un güerito morenito con un traje blanco en Gundam, sabes que algo no va a salir bien. Eso no va a estar bien por ahí. Y pues fue una referencia a Torney, fue referencia a Utena, al capítulo del baile. Se dieron, pasaron muchas cosas y pasaron muchas cosas que van a cambiar. Así, ¿por qué tienen que crear una empresa? Pues es su Takadan, ahí está. Es su grupo, es a lo que, lo que, en donde se van a juntar y... Todos recuerdan lo que pasa con Takadan, ¿verdad? Bueno, eso es otra cosa. O sea, que lo tengan presente. Son nuevos, digo. Eso es Gundam. Si no les gusta eso, ahí está Macros también. Está bonito, en Macros no pasan esas cosas. En Gundam sí. Pero creo que está bien. Esta parte de que dicen que está haciendo demasiado moe y demasiado inútil chuleta. A mí se me hace... Yo, o sea, sí. A mí sí me gusta ese género de anime. Yo digo que sí. Pero siento que al menos tiene razón. O sea, no es un personaje moe sin sentido. O sea, se entiende que es una niña que viene del equivalente así a una mina perdida en África que no hay en escuelas, no hay niños, no ha socializado con nadie, lo único que ha hecho es estar con máquinas. Y la mandan a la fiesta más exclusiva. Obviamente vas a estar nervioso. O sea, eso es un sentimiento muy humano. Que obviamente lo manejan haciéndolo un poco moe. Bueno, sí. Pero es un género de anime que tal vez no les guste tanto. Pues si no les gusta Kayon, pues sí vas a decir como ¡Ah! ¿Por qué son así de moe? Pero si te gusta Kayon dice ¡Ah! Pues es un moe con sentido. O sea, no es otros moes que he visto que lo exageran. Pues iniciamos esta crítica con una defensa. A ver, vamos a ver. ¿Tú qué opinas? A mí no me encantó. O sea, sí me recordó mucho a Thornein, el capítulo donde es Laura, bueno, y el vestido y todo súper, súper parecido. Pero sí siento que a Zuleta le falta algo. Siento que se parece muchísimo a la Usagi de hace, bueno, de la primera serie de Sailor Moon. Porque es muy expresiva y todo, pero a veces se pasa un poquito de boba. Lo voy a decir así, un poquito de... De moe, de moe. Sí, es que, o sea, por ejemplo, cuando está llamando a su mamá es como de, pues aunque sea tú di algo o aunque sea vete en lugar de estar llamando a tu mamá, ¿no? O sea, o que siempre la niña tiene que estar ahí como ayudándola. Siento que ahorita ella, bueno, a mí me ha parecido que ha hecho más por la serie que Zuleta. Bueno, sí, así es. Bueno, no sabemos exactamente qué es Zuleta o qué onda, pero siento que mi orina ha hecho más por la serie. Lo de que era un Gunnam, pues todos lo sabíamos, no era como la gran sorpresa. No fue sorpresa. Y yo sinceramente siento que cayeron como en una trampa, no sé si sea de Lady Prospero o de quién, pero pues lo de que el papá sea quien financie, o sea, es como, pues va a ser lo mismo, ¿no? O sea, no, es como solamente repetir como un ciclo, no le vi gran caso. O sea, sí fue como un capítulo un poquito, bueno, tranquilo, como te dice, un poco más mueco, un poco más de, refiriéndose como a ese service para los fans que les gusta el mue, pero si quieres ver como, no sé, pero para mí que me gusta mucho Thunderbolt, es como, como demasiado kawaii. Sí, ya pasen a la acción. ¿Dónde está la maldita acción? Ajá, yo quiero ver un poco más de acción, un poco más de los mecas y sí es lo que necesito. Incluso un poco más de los personajes, pero historia. Desarrollo. Ajá, desarrollo, exacto. A mí no me gustó, porque, sí, Zuleta fue Moe, totalmente, pero además hay puntos, por ejemplo, eso de que llega Elan y otra vez así Zuleta, ah, Elan es lo único que me interesa. Está enamorada. O sea, no entiendo, pero en la situación, ajá, exacto, y además hay detalles en que tú dices, no puedo creer que no se dé cuenta que no es la misma persona, o sea, su carácter, la forma en que le habló. Ajá, todo. O sea, incluso quiero imaginar que como mujer debió haber dicho así como algo ahí aquí extraño. Ajá. En cambio se fue así así como medio mencita así de, bueno, lo que me digan lo hago. Y luego, si está tímida, es un lugar desconocido, etcétera, y la suben al escenario y no sospecha, o sea, es así como, ¿qué estás diciendo? O sea, ella no sabe nada, ¿qué va a hacer el escenario? Fue de la nada. Ahí cayó redondita en la trampa y no se ayuda a sí misma. Y luego, en mi perspectiva, ya mi orinque rescate todo de nuevo, ya se empieza a sentir un poco repetitivo. Pues es como su papel, ¿no? De ella, estarlo rescatando. Sí, pero se supone que Zuleta a un principio también les está enseñando a ellos. O sea, eso de dar un paso para que avances el doble, no se ve que lo esté aplicando. Sí, bueno, en esta se les fue muy, muy fuera esa parte. Sí, se fue muy del lado. Pero tiene mucho sentido por el contexto de que es un lugar al que Zuleta no está acostumbrada. O sea, es un lugar así de la alta sociedad, todos lo prepararon para hacer una trampa. No es mi capítulo favorito, pero sí creo que era un capítulo importante porque da lugar a lo que va a venir después, creo, espero. Yo siento que fue un poquito desperdiciado. Sí está interesante. Creo que ambos tienen razón en estas, por ejemplo, lo de Nika, no se sabe si ella los va a traicionar, si trabaja para él o si hizo un trato por ahí, a lo mejor le pidió algo para ayudar a Zuleta y le debe algo y ya, o sea, ya vendió su lealtad. No lo sabemos. Esa parte está interesante, sigue conservando un poco ese misterio, la serie. Fue sospechoso. Sí, pero el crecimiento de los personajes siento que ya se está atorando. Eso de igual que crean una organización, pero además va y le pide apoyo al papá, ya fue como un retroceso. O sea, si están haciendo algo diferente, no caen en el mismo juego. Pero yo creo que eso le va a costar después. O sea, creo que es un... Están preparando lo que va a costarles después. Claro, y estoy seguro que fue una trampa de Lady Prospera porque por eso le metió ideas a Miorin cuando la conoció. Cuando la conoció. O sea, la jaló y le dijo cosas así como muy... Así como de ya, enfréntate a tu papá, casi casi, ¿no? Pero es increíble que mejor Miorin como que lo entendió a que Zuleta siga con... ¿Qué estará haciendo él? Pero creo que ese debe ser el final de Zuleta, de que en algún momento se va a dar cuenta que así todos la han usado y todos la han estado manipulando y todos la han traicionado y... O no. O sea, la serie va a pasar y... Porque eso sería irte al Age. O sea, ese tipo de cosas de que no evolucionan y se quedan ahí como iguales es muy el tema de Age y es lo que le pasa a Age en su narrativa. Pues es lo que... Pero no creo que... O sea, no creo que vayan hacia allá. O sea, que la rieguen tan fuerte. Igual, ¿sabes qué? O sea, yo al momento de que vi que la protagonista iba a ser mujer, yo pensé así como de, pues, va a ser un personaje fuerte o va a ser un personaje que impacte. Y, o sea, me dan como a Zuleta y como que tengo sentimientos encontrados. Sí, eso es el otro. Porque, o sea, sí es... O sea, que la protagonista fuera mujer se fue como guau. Entonces, al momento que veo a Miorin y me siento un poco más protagonista que Zuleta, sí, ahí tengo un poco de conflicto. ¿Qué era lo que te decía? Si están... Porque tú lo defendiste diciendo, bueno, es que, pues, aparece un poco a Utena. Al contrario, si están como... No, pero en Utena es al revés. En Utena, la que es el príncipe, es mío mío. Definitivamente. Sí, claro. Pero aún así, en Utena, por parte de las dos se ve un punto en el que las dos son fuertes. O sea, ya se enfrentan las dos juntas. Y aquí como que Zuleta no se ve que esté ayudando mucho a Miorin, eso no le complica. Fue un capítulo y fue una situación así difícil, después de que la votaron, está el que le gusta. Un poco shoujo, un poco shoujo, debo decir también un poquito shoujo, sí. Bueno, pero ¿qué esperan que siga ahora? Porque no dieron pauta de nada. O sea, no va a haber un nuevo duelo que va a seguir. O sea, siento que hasta en eso el capítulo fue como muy, no sé, muy abierto a la interpretación. Sí. Pues yo creo ahí, ese punto sí tiene razón. O sea, sí creo que ahí no dejaron como qué va a pasar después. Pero ahí hay muchas tramas, como que descansaron mucho las tramas de los personajes secundarios. Y creo que esas son las que pueden seguir como armando. No vimos nada de la trama de racismo y de los problemas de los, de los de la tierra con chuchu. No vimos nada de, de, de Joel, que sigue ahí haciendo su camping. Entonces probablemente el siguiente capítulo se enfoca a qué estaban haciendo ellos y hacia allá. Yo creo que va a ser mucho de que les van a dar esta empresa y con esta empresa los van a, como que les van a demostrar, ustedes no son diferentes, los vamos a corromper y van a ser adultos horribles como nosotros. Y ahí es donde va a tronar el conflicto. A futuro, yo creo que en unos 10 capítulos, más o menos, va a ser el crecimiento de eso y de la empresa. Unos 45 capítulos. Nada más. ¿Tú cómo crees que se desarrolla a partir de ahora? Pues sí fue súper, súper episodico. O sea, sí, literal, no tuvo, o sea, tuvo un corte, por decirlo así. Yo tampoco. Corte de ritmo. Sí, sí tuvo un corte bastante notorio. Sí me gustaría, como tú dices, saber qué estaba haciendo chuchu, qué estaba haciendo en Galen, etcétera. Pero también me gustaría que aunaran un poco más en Elan, en lo que es, etcétera. Y en Lady Prospera, definitivamente. O sea, yo quisiera que nos dieran un poco más de contexto. Yo Elan ni lo quiero ver así. Ya quiero que lo maten así. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Todas las veces. Todas las veces que sean necesarias. Que lo maten así, que lo maten los dioses del Gundam de una manera así que se lo merezca. Que lo aplaste algo o que le caiga una bala gigante de algo así huyendo. ¿Qué te hizo el mundo? Estaba, no, es que velo. No es el mundo, es Elan. A ver, platícanos, ábrete a la cámara. Es Elan, es horrible. Es horrible. Dejen a Chuleta en paz. Voy a agarrar ahí mi Nightingale. Ahí como que alguien se proyectó en el capítulo de esta semana. A Chuleta me cae muy bien. Se me hace un personaje, lo que pasa es que a mí sí se me hace un personaje muy proyectable. O sea. O sea, sí es muy tierna y todo. Yo en un nivel muy personal entendí mucho que es venir de un lugar diferente, que te metan a una escuela rara y que no sepas qué hacer. Y esa parte en la que te dice sube. O sea, yo he estado en esa situación y tú me dices que es raro y yo fue así de no. Pues es que si te dicen ve, son gente en la que estás confiando y estás empezando. Y si vienes de un lugar completamente raro, específicamente una escuela, te sientes más en confianza. Entonces, esa parte sí dije que, ah, pues sí, ah, qué feo. Ah, sí, le pusieron una trampa. Ah, la salvó su novia. Bien, 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 vamos bien. Sí, pero les falta maldad. Les falta maldad. Sí, una... Incluso fuerte, pero segura también. Segura. Es lo que... Es a lo que yo voy. Ya no me hace click después de que los derrotó a todos. Así de manera impresionante y que todo fue así de, qué onda con ese, qué onda mi Consuleta. Y que siga con esas inseguridades y si tartamudeando y así como que... Bueno, o sea, todavía hay que tener como el beneficio de la toda, todavía, o sea, de que todavía faltan muchos capítulos. ¿Eso? Además nos falta un Bright y una nave. Sí, sí, sí. O sea, no ha salido un capitán y una nave, que es lo que más yo espero. Así, ¿en qué momento va a salir la nave y va a salir el capitán y las va a poner a todas? Sí. Capitán o capitana que las va a poner a todas en orden. A ver, por favor. Ya, tú, vago, ya. Tú, ponte una playera, ya. Yo creo que ahora la línea va a seguir con este que habló con Nika. Ajá, sí. Porque falta, falta ver, ajá, con el, con el grupo de los malos, porque son los tres de la habitación. El niño este analista, no sé su nombre, pero ese también se ve que sí es piloto, estaría interesante. La Waipu Prime. Sí. Esa probablemente sí sea mala, muy mala. Sí, 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 claro. Tiene nombre de mala y la dibujan como mala. Sí, sí, sí. Tienen todas las vibras. Sí, claro. Bueno, entonces, como que ya tiene que pasar para allá. Yo sentí este capítulo más relleno, que fue lo que te dije. Corta el ritmo, este, y nos dejó así como, no sé, vamos a ver. Esta, mañana hay capítulo, no lo sé. El mundial va a tener algo que ver ahí. Ah, espero que no. No, sí, sí está programado. Sí está programado. Sí busqué, se supone que sí está programado. Qué bueno. Ya, sí, eso me trae. Ya veremos mañana, mañana. Este, igual pongan en los comentarios qué opinan, qué creen que va a pasar, quién tiene la razón, quién defiende a Zuleta. Yo soy Timmy Orin. Sí, yo también soy Timmy. Yo soy Tim Chuleta completamente. Es el personaje de Gundam con el que más me he identificado. O sea, me encanta cuando lo hacen tan un que así, es precioso, pero no sé. Pero bueno, a diferencia de el domingo pasado, como no estuvo tan bueno el capítulo, lo que estuvo muy bueno fue nuestro evento. Pero tenemos comentarios. Sí. Jesús Benjamín, al final fue un plot twist evidente. ¿Se imaginan que al final de la temporada se vuelva a Evie Zuleta? Sí, yo digo que pueden por ahí. No me dan ningún ojo a la escuela. ¿Cuándo hablan de Turn A? Sí. Uf. Saludos desde Colombia. Saludos a Colombia. Saludos. Gracias por vernos. A toda Latinoamérica, saludos. Gracias por pasar. ¿Qué ship son? Zuleta por Miren o Zuleta por Miren. Zuleta por Miren. Sí. Ah, no sé. Como pareja, es que me cae bien Joel. Siento que es el típico que va a hacer una diferencia al final, fíjate. Sí. Sí. Creo que por ahí va. Pero yo no lo sorprendo para nada. No. Pero es que me orin... Bueno, no sé. Vamos a ver. No, no. Sin comentarios. Creo que no. Creo que no tengo una. Bueno, no. ¿No? Zuleta. Bueno. ¿Elan? No. Tampoco. No. O sea, sí es casi obvio que pues está la ship de Zuleta mi orinio, pero no sé. Es que se iban a terminar juntas. Sí. Pero no necesariamente de esa manera. Pero no sé. Y es que creo que está más interesante el misterio de por qué mi orin tiene tantos deseos de ir a la tierra. De ir a la tierra. Eso está, eso hubiera estado más padre. Eso está padre. Pero yo digo que ahí, ¿sabes quién creo que podría ser el capitán? La contrabandista que le iba a sacar. Ah. Le dieron mucho espacio y tiene un diseño muy interesante. Y, o sea, podría ser un barco, o sea, la nave podría ser una nave diferente. Más, o sea, no, no sería la nave clásica o puede que tenga igual ahí su, su, eh. Pues hasta ahorita no hay artes ni referencias. No. Eso hace dudar. Si no saca nave. ¿Tú crees que no saca nave? Es que eso hace dudar. Si no, toda la serie va a ocurrir en el instituto. O sea, existe la posibilidad. ¿Qué serie no ha tenido nave? Builders. Builders es aparte. Es como SD. Es esa parte. Sí, es como SD. Es otro universo. De los Boondams, ¿vienen qué serie no ha tenido nave? Ah. Hipotéticamente Wing. Como que no. Ah. Sería la única como que no. Y. Doble X tampoco. Sí. O sea, hay flashbacks, pero no hay una nave en donde. Pero no hay una nave. Sí hay, sí, sí existe la posibilidad. O sea, hay un par, pero no lo sé. Porque además, algo que están manejando mucho en esta serie es que todo ocurre ahí. O sea, incluso las discusiones políticas y económicas ocurren ahí mismo. No, pero sí hay mucha influencia de lo de afuera. O sea, si te hablan de Marte, si te hablan de la Tierra, si te dan una construcción como de un universo. Y si bien desde Iron Blooded Orphans lo dejaron como lento, como que empiezan mucho en uno y luego se van. Yo no creo que lo dejen todo ahí. O sea, sería interesante, pero no hay. Bueno, ahorita vamos que en el capítulo 8. Sí, ¿no? 8. Creo que es el 8. Ajá. Pues ahí va. No va tanto. Todavía va. Todavía, todavía va. Judo todavía está en Shangri-La a estas alturas, entonces. Bueno, pues ya no tenemos comentarios para pasar a el evento. Con el Pisañaco al Tazadik, siguiendo la analogía con Utena, tiene que ganarle él una vez al menos. Ajá. Sí. Pero en ese aspecto también siento que no ha habido mucha interacción como para que haya un conflicto entre ellos. Entonces, es donde te digo que sí el ritmo va así medio. Vamos a ver. Extraño. Sí. Exacto. Un conflicto extraño. No, según yo no. Lo que es la escuela de la nave. Ah, mira. Puede ser. Que se transforme una parte de nave. Ya, bien macros. Celta. Bien macros. Sí. Están encantando. Están encantando. No, por favor, no. ¿Quieres o ese? ¿Quieres? Sí, sí, pero hay macros para que salgan, pero hay macros para eso. Para eso tenemos macros. Mejor que salgan una nueva serie de macros. Bueno, estamos viendo que está abarcando todo tipo de públicos. Sí, eso sí. Y eso fue la bruja de Mercurio en este episodio. Pasemos al evento. Este día. Venga. Pues vamos a hablar de nuestro evento que tuvimos el domingo pasado. Algunos de ustedes vinieron. Fue un evento que hicimos para seguir generando esta comunidad. Seguir generando espacios nuevos y atraer a la gente que le interesa esto, pero que también son como vertientes, como cosplay, miniaturas, otro tipo de cosas que tengan que ver con mecas y con Gundam. Y, pues, yo creo que estuvo bien. A mi parecer, desde adentro, desde la organización hubo muchos errores, pero, pues, creo que no se vieron tanto. No se dieron cuenta. No se dieron cuenta, entonces no se está bien. No estuvo tan mal. Creo, yo voy, ¿quieren que yo empiece? Tengo ahí una larga. Ya empezaste. Pues fue un modelo basado en, fue un evento basado en los modelos que se, en los modelos, en los eventos que se hacen de nuevo. Esta cuestión de dos días, de dejar los modelos, de que fuera una exposición, de que, de juezear hacia, en la noche. Tomamos lo que creímos que era bueno o rescatable, ¿no? Y, pues, ya lo probamos y lo vivimos por nosotros mismos. Eso fue, fue mala idea. Fue mala idea. No fue tan mala. Yo creo que hubo varias cosas que son rescatables para el próximo evento. Yo creo que es un formato que tal vez sea de otra época y con otro fin. No creo que sea un formato tan diseñado hacia la comunidad. Pero, pues, aprendimos un montón. Aprendimos cómo se, o sea, los errores básicos. Qué hacer y qué no hacer. Qué hacer, qué no hacer. Que en dónde poner atención y en dónde no poner atención. No sé, pongan en sus comentarios qué les pareció. A mí, al final, se me hizo un gran evento. Me gustó mucho. Me gustó cómo fluyó. Me gustó cómo se veía la gente. Me gustó que había muchos modelos. Había mucho más modelos de los que esperaba yo, al menos. Y creo que ese fue un problema. Como que siento que al final se empezó a desbordar la cuestión de los modelos. Y, pues, no sé. ¿Cómo vieron ustedes el evento? Yo. Sí. Yo que no había estado como tanto en este tipo de eventos. Puedo decir que como público nuevo, por así decirlo. Pues, me divertí. Me divertí bastante. Haciéndolo del cumpleaños más rápido. Fue bastante divertido. Y creo que también le gustó mucho a la gente. Porque podía ver ahí los comentarios. También me gustó mucho que aprendí. O sea, los comentarios concursantes eran como accesibles y se explicaban. O sea, esa pasión así como que con sus modelos. De cómo los pintaron. O de la parte que me gustó que fue que también le ponían como creatividad. O sea, no hacerlos al pie de la letra, sino como ponerle su sello. Esa parte a mí me gusta mucho. O sea, yo soy diseñadora gráfica y a mí me encanta como. O sea, pues sí, cada quien tiene como un sello. O sea, algo que dice que su esencia. Esa parte me gusta mucho. También me agradó que, ¿cómo decirlo? O sea, como tú dices, había muchos modelos. O sea, al inicio veías y pensabas como que ya no iban a llegar más. Y después empezaban y empezaban a llegar. Y dije, bueno, eso a mí me gustó mucho. Porque había mucho, mucho que ver ahí en los videos en vivo. Que pueden encontrar tanto en Gondam México como en mi Insta. Pueden ver que sí había bastantes modelos. Y nada más de Gondam. O sea, también había miniaturas y hasta de Warhammer. Entonces sí, se me hace interesante como mezclar todo eso. Te digo, sobre todo yo que soy como una persona que no estaba como tan allegada a esto. Sí se me hizo muy interesante. Yo no noté tanto los errores de organización, por ejemplo. Puedo decirte. Pero, como dice él, o sea, se puede aprender de todo esto. Pero a mí sí me gustó. Qué bueno. Nos alegra. Esperamos que a todos les haya gustado. Desde mi perspectiva, yo siento que fue un rotundo éxito. Porque vi a la gente contenta. Porque vi que vinieron, convivieron. Para mí el hecho de que funcione como un centro de comunidad. O sea, estuvo muy padre lo que pintaron. Que lo vieran. Que les dé ideas. Que sea creativo. Pero para mí lo más valioso fue que estuvieron aquí. Se conocieron. Platicaron. Se hicieron amigos. Se dieron consejos. Vino gente nueva. Vino gente inesperada. Que venía pasando casi, casi. O venían a la tienda y vieron. Y votaron. Para mí eso es como lo más valioso. Porque se ve que se está haciendo algo. Porque la gente tiene contacto. Más allá de lo que se haga en redes. Más allá de que. Ah, tu foto está padre. Un like. Ya hubo algo más. Y de eso. O sea, ya he visto. Yo que los conozco. Que vienen. Varios que ya. O sea, se están organizando para verse. Para pintar. Que están proponiendo. De eso se trata. Por ahí me estaban proponiendo. Esto de venir a pintar minis. Y reunirse. Está increíble. Está genial. Vi a los que a lo mejor no terminaron. O no está perfecto su modelo. Pero estaban contentos. Contentos de que lo presentaron. De que mostraron su idea. No sé. Para mí no todo es medalla. Si soy el rey del mundo. O sea, es. Es mucho más. Claro. El hobby es eso. El hobby. Para mí el hobby es eso. Conocer gente que te enriquece. Entonces, para mí. Desde mi perspectiva. Aún con los errores. Pues fue un éxito. Y espero que. O sea, los próximos que hagamos. Puedan ser más interactivos. Yo es lo que diría. A lo mejor un poco más interactivos. Algo que sea divertido. Y que también los force a convivir. A que se conozcan. A quitar esa penita de. Eso está bien padre. Pero no me la acerco. Quién sea que me digan. No. Pues de eso se trata. Para eso es el evento. Que en parte era. Para eso un poco. La mecánica del cumpleo más rápido. Para que hubiera otra actividad. Y la mecánica de. De votar para ver tu favorito. Pues creo que es una. No sé. Yo creo que se debe haber sentido muy bonito. Que llegaran y le pusieran algo. Y que tú lo veas. O que. Lo pongas y te digan así. Como que. Ah, este es mío. Y cómo lo hiciste. Otra cosa que es súper importante. Pues es que. Puedes aprender. Así. Yo aprendí un montón. Había modelos. Otras. Había modelos que. Tenían efectos. Que yo siempre he querido hacer. Y pues llegas. Y les preguntas. Y te explican una técnica. O te explican otra. O te explican otra. Y pues creo que eso. Eso era lo. Lo más importante. De la. De generar comunidad. Claro. ¿Hay comentarios sobre el evento? Eh. Jesús Benjamín. Me parece divertido el evento. Me animaría en un futuro. Participar en una Gundam Expo con ustedes. De eso se trata. Es importante crear espacios para los chavos. Eso es como lo más importante. ¿No? Que pinten. Así. No pasa nada. Algunos. Tienen talento. Y les sale a la primera. Otros. Tenemos que tapar el aerógrafo. Un montón de veces. Pero. Mientras tengas. Como un espacio. En el que te expliquen. Qué está pasando. Yo me acuerdo mucho. El clásico. De que estaban. Porque bueno. Tal vez. Algunos de ustedes. Que los que fueron. Y los que lo estuvieron haciendo. No se dieron cuenta. Que muchos modelos. La gente se esforzó. Por terminarlo. O sea. Tenemos modelos. Que se esforzó. Se terminaron. Casi en ese momento. Y. Uno que está aquí. Que estás viendo. Cómo hacen el proceso. Ves la. La de. Ay. Está escupiendo. ¿Por qué saca así? Y es a ver. ¿Qué está haciendo? No. No. Yo tampoco sé. ¿Qué está haciendo? Ayúdenos. Y ya. De repente. Llegaron unos. Me acuerdo que en algún momento. Llegaron. Y el aerógrafo estaba tapado. Y ahí. Este. Saludos. Andrés. Y Luis. Que pintan bien padre. Y llegaron. Y pa, 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 pa. Ya está destapado. Y es así como. Ah. Ya lo destaparon. Sigan pintando. Ah. Y todo este tipo de errores. Y de aprender. Te hace que vayas mejorando. Y no importa. Si tu modelo es así perfecto. O tan bueno. Se tiene que empezar por algún lugar. Y después están los otros. Que pues vimos a muchos. Que ya sabemos que son unos chingones. O sea. Que ya sabemos que están. Que está bien pintado. Que hay un montón de nivel. Y. Esas personas que tienen un montón de nivel. Pues que lo sigan subiendo. O sea. Ellos son los que. A los que. Los que estamos abajo. Vamos a ir tras ellos. Ellos tienen que seguir subiendo. Y seguir innovando. Y este es el tipo de espacios. Para que presuman. Porque. Claro. Y compartirlo. O sea. Yo siempre. Aspirado. A promover. El que. Si sabes hacer algo. Le enseñes a los demás. ¿Por qué? Porque. Así es como progresamos. Todos juntos. Esa idea de. Ah. Yo lo sé hacer. Pero. Me costó 20 años. Aprenderlo. Y sufrí. Y así. Ahora te toca a ti. Eso es absurdo. Algo hipoísta. Sí. Claro. No. Y. O sea. Se trata de que progresemos. O sea. Si. Si yo le ahorro todo ese trabajo. ¿Qué es lo que les digo a ustedes? Si yo les ahorro. El equivocarse. Y avanzan. Ustedes al rato me van a enseñar algo nuevo. Y así es. Y todos avanzamos. Eso es zona de confort. Entonces. El chiste es salir de eso. Y mejorar. Entonces. Pues qué bueno que participen. Ojalá eso anime a otros. El haber venido y ver modelos tan diferentes. Y pintado. Muy creativo también. Ojalá les dé idea. Y digan. Ah. No pensé que se veía tan bien. Y lo voy a manchar así. Eso es. Se vuelve arte también. ¿No? Totalmente. Entonces. Qué bueno que les gustó. Aprovechenlo. Y hay que seguir planeando más cosas. Más eventos. Sí. Propongan también. Qué les gustaría. Gerardo Ruiz dice. ¿Cuáles fueron sus modelos favoritos? Ah. Ahorita vamos a pasar a eso. Hay dos. Ahorita. Ahí en las imágenes que vamos a ir mostrando. Se van a mostrar dos imágenes con medalla. Esos son los que fueron. Que ganaron como favoritos. Digo. Su oro respectivo. Porque están muy bien hechos. Y los favoritos del público. Esa medalla que se ve como. Como la sol. Ajá. Este evento de los favoritos del público. O sea. Es algo que normalmente yo no he visto en otros eventos. Y a mí se me hizo muy interesante. Cuando alguien por ahí. Me pasó varias ideas similares. Esa cuestión de interactividad. De ponerlo. Creo que es algo que vamos a mantener. Y creo que va a ser algo que. Que se va. Porque hay trabajos que se ven increíbles. Y que tienen un nivel técnico muy bueno. Pero que no se nota. Y pues. De cierto modo. Hay trabajos que están muy grandotes. Y que no tienen tanto el nivel técnico. Pero que se ven súper padres. Y parece usted el juez. O sea. Para que diga. Ah bueno. Aquí le falló. Blah, blah, blah. Pero en el gusto del público. ¿Cuál fue el que más llamó la atención? ¿O gustó? Aparte que vinieron de varias edades. Sí, claro. Entonces. Por eso. Bueno. Ahí están los favoritos. Los que ganaron en el evento. Favoritos del público en general. De las personas que venían y votaban. Por ahí. Creo que el que ganó. En la primera imagen. Fue el Grace. ¿No? El que tiene temperizado. Sí, el Grace. Que tiene temperizado. Increíble. Y en la segunda. Muy buena. Muy buena. ¿Cuál fue el Zogok? El Zogok. También. El Zogok. El Zogok. Mucho de Deadside Nebula. O sea. Que lo modificaron. Me gustó bastante la idea. Y en las fotos se veía muy cool. Así. El brillo que le dieron a las alas. Me gustó mucho. Como les digo. Me gustó esa parte. De que quiso darle como su propia idea. Eso me gustó mucho. El Zogok. Estaba increíble. De verdad. O sea. Si lo veían de cerca. Era como. Wow. Y también me gustó mucho una figurita de Warhammer. Que este. Bueno. Una miniatura de Warhammer. Que era. El guardia de la muerte. Me parece. El blanco. ¿No? El de el guardia de la muerte. No. El que tenía. Con el ladito. Ajá. La idea de la residencia. Estaba muy buena. Y la persona que lo hizo. Se detuvo así. Y me explicó totalmente. Cómo lo hizo. Súper amable. Y. Hasta se emocionaba. Así como. De que le preguntaras. Cómo lo hizo. Eso. También se me hizo increíble. Pues es que. Ese espacio. O sea. Otra de las cuestiones. Que queríamos lograr. Era traer a las comunidades. A las otras comunidades. O sea. Traer a las comunidades de miniaturas. Traer a las comunidades de bustos. De Garage Heat. Para que también tuvieran ese espacio. Porque. Pues. También. O sea. Es importante. Que las diferentes. Como disciplinas. Se crucen. Y aprendan unas de otras. Y por ejemplo. Esos de Warhammer. Estaban. Estaban súper padre. Sí. El efecto del agua. Estaban muy bien logrados. Y también es algo que. Como que no le dan mucho valor. En otros espacios. Ya lo hemos discutido. Entonces. Era necesario. Que se empiece a. Generar un lugar. Donde a lo mejor. Este. Puedan venir a verlo. O sea. Más como el juego. El arte. Que hay detrás de eso. Porque también hay trabajos impresionantes. Se nota que quieren compartir. Sí. Claro. Que no lo pueden ver. Sí. 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 Porque hay mucha gente que le gusta. Pero es más de closet. Porque luego también los boolean. Sí. Con los modelistas. Sí. Bueno. Esa era. Esa era la idea principal. Alejarnos de los. De los tanquecitos. Y los avioncitos. También de ahí viene. Que. A mi parecer. Hacer el formato. No es el mejor. O sea. Yo creo que. Son formatos de otras épocas. Con otros intereses. Y creo que debemos de buscar un formato. En el que haya más cosas interactivas. O sea. Que no sea. Que sea más fluida. Ajá. Yo creo que es eso. Que esté más ágil. Y que haya cosas que hacer. Así. Esta actividad. De armar el cumpla. Pues a mí. A mí me llamó mucho la atención. Desde el momento en el que me dijiste. Yo dije. Ay sí. Brillante. Eso es lo que necesitamos. Así. Nuevas. Muy divertido. Nuevas cosas divertidas. Que hagas ahí. Y que no sea solo. Ir a ver. Y ser invisible. Porque este es un problema. No sé que tanto. Otros lo hayan sentido. Pero. A mí es un problema. Que siempre he tenido. Con la cuestión de las convenciones. En México. Yo fui como. Así. Desde las primeras. Y no soy una persona. Sociable. Hacia afuera. Así de. Ay sí. De conocer más gente. No lo soy. Entonces. Iba. No. Eras. No era. Bueno. No era. Iba. Y. Y quería participar. Pero no sabía. No había como el espacio fácil. Que dijera. Aquí. Y te sientes mucho. Como. Yo quiero ser esa comunidad. Yo quiero ser cosplayer. Ay no. Están todos en su grupito. Bueno. Yo quiero hacer LARP. Ay no. Son bien raros. Bueno. Yo quiero subirme a cantar. No no canto. Olvídalo. Y. Como que cada vez empezaron a dar un poco más los espacios. Pero siempre ha habido como esta gente gris. Que. Como yo. Solo vamos a las convenciones. Damos la vuelta. Compramos. Y nos vamos con nuestras cosas. Diciendo. El siguiente año haré algo. Y aquí es más como. Como vengan. Así. Este. Este es un espacio chico. Es. Muy concentrado a los mecas. Pero generar ese nuevo tipo. Como lejano de las convenciones. Y más como de que haya algo. Más personal. Sí. O sea. Yo agradezco muchísimo. Porque he ido a varias convenciones. Pues me he ido haciendo mis cosplay. ¿No? De char. Etcétera. Y nadie me reconoce. Y pues. A veces como. Que me salía así toda desanimada. Así como de. Ay nadie me reconoció. Así de char. O así. Y aquí sí. Todos sabían. De qué cosplays venían. ¿No? Entonces. Eso. Pues sí me anima. A seguir haciendo cosplays de Gonan. Porque de verdad. En todas las convenciones. A las que yo sí salía así como. Medio cabizbaja. De que. Pues no me reconocían. Y para mí. Era un personaje icónico. O incluso. No sé. Incluso dije. Llama la atención. No es rojo. No sé. Nada. O sea. Y. Aquí sí tuve como la oportunidad. Y hasta ustedes me dijeron. Que les gustaba mi cosplay. Entonces. Sí. Y eso les agradezco mucho. Me dieron como también. Un huequito en la comunidad. Porque yo igual. Como cosplayer. Me sentía así como. Como fuera de órbita. En todos lados. Sí. Es lo mismo que hizo Sergio. Pues qué bueno. Que te sientas así. Bienvenida. Gracias. Aquí. Aquí todos somos. Así abiertos. No queremos que crezca. Y que se difunda. Entonces. Ustedes también tengan la confianza. De decir. Qué quieren hacer. ¿Qué? Los favoritos. Ah. Ah. Cierto. Ah sí. Los favoritos. Yo mi favorito. Voy a empezar. Bueno. Ya regresamos al tema. De los favoritos. Saltándonos toda la legalidad. De que teníamos jueces. Y todo. Y ahorita. Así impunemente. Nosotros vamos a decir. Cuáles nos gustaron más. No. Bueno. Lo de los jueces. Tuvo su. ¿Cómo decirlo? Si quieres explica. Lo que estuvo diseñado. De tal forma. Que fuera objetivo. Sí. Y imparcial. ¿No? Y así se hizo. Y. Pues a veces nos dolió. Poner y quitar puntos. Ajá. Y pues ni modo. Así. Así está el formato. Y. Más que nada. Para que les ayude a ustedes. La crítica. Pero ahorita es nada más. Ahorita. Personalmente. Personalmente. ¿Por qué nos gustaron? ¿Cuáles te gustaron? Ojalá. Yo voy a empezar. O sea. No se lo tomen a mal. Con el Exia. Naranja. Creo que le puso el nombre. Exia 2. A mí me fascinó. No sé por qué. Yo. El modelo de Exia. Se me hace feo. Así. Ya. Ya habíamos discutido esto. Que. El diseño minimalista. De doble cero. No me gusta. Y el Exia menos. Pero este es el ejemplo. De alguien. Que. Hace el custom. Cambia los colores. Y si lo ves de lejos. Dices. Ay. Qué gunda me haces. Cercas. Es un Exia. Tiene como. Unas alas diferentes. Tiene la ballesta. Así. Del. Del crossbones. Tiene colores. Súper raros. Que no son para nada. El azul clásico. Entonces. A mí me fascinó. Tiene muchos errores técnicos. Creo que también es como. De los primeros que pinta. Fue de esas personas. Que se quedaron pintando. Así. A último momento. Pero. A mí. Se me hace el ejemplo. De cuando yo voy a una. A una exposición de modelismo. Lo que quiero ver. Y encuentro puros tanques. Entonces. Por eso. Es algo diferente. Es algo diferente. Luego vamos a seguir con el. Cubilei. De. Tornasol. Que tenían como las. Las redes acá. El Cubilei es hermoso. Es brutal. Eso sí es un modelo de verdad. No es como. No como el tal Guis. Pero el trabajo de pintura. O sea. Lanzarte a experimentar. Para lograr ese terminado. Está brutal. Así. Yo estuve. Les estuve preguntando. Cómo lo hicieron. A mí me pareció fantástico. Así. Desde que lo vi. Era así. Mi centro de atención. Cada vez que volteaba a ver esa mesa. Entonces. Y tiene. O sea. Tienen errores. Tienen detallitos. Etcétera. Pero creativamente. Está. Está brutal. Sí. O sea. Fue muy. Muy. Por fuera de lo que normalmente. Acostumbramos a ver en. En GOMPLAN. Y. Otro. Otro que. El tercer. Mi tercer favorito. Fue el Wingdam. Me gustó mucho. Esta cuestión. O sea. A mí me gusta mucho. La idea de que puedes cambiarle. Y armarlos. Y hacer el custom. El custom. Entonces. La idea de meterle las alas. Y cómo quedaron las alas. A mí me encantó. También podría tener unos. Unos detalles. O sea. Yo. Yo sí. Creo que podríamos ver. Un Wingdam. Versión 2. Y que. Que. Eleve ese concepto. Igual que el concepto de Alexia es. También se me. Se me hace como. Y ambos. Se integran bien. Ajá. El diseño es. Coherente. Entonces. Esos fueron. Fueron mis tres favoritos. ¿Cuáles fueron los tuyos? Voy yo. Eh. Bueno. Yo tuve. Me quitaron varios. Que me gustaban. El NU. Está increíble. O sea. Se ve. Un trabajo de pintura. Era muy depurado. Creo que es la parte más difícil de. De esto. Que tengas un trabajo impecable. Por ahí tenía un par de detalles. Pero creo que fue más por el transporte. O sea. Como. A lo mejor se maltrató. Pero el trabajo de pintura está. Está muy bien logrado. En cuanto a creatividad. El Jupitip. Estaba. El Jupitip. Estaba increíble. Me sorprendió mucho. Que esos colores. Verde con. El amarillo. Fluorescente. Tuviera tan buen contraste. O sea. Se veía muy bien. Eh. Técnicamente. Pues. Sí. Le faltaba un poco. Un cacho. Este. Pero. Es que es otro de los ejemplos. Esa idea ya me la habían comentado. Y tuvieron que hacerlo en una semana. O sea. En una semana hay un chorro de errores. Y no te da tiempo para los paneles. O sea. Sabemos. Más o menos. Cómo es el proceso. Sobre todo. De las personas que trabajan. Y le dedican unas horas al día. Al fin de semana. Se entiende que. Pues no hubo el tiempo para que quedara. Perfecto. Claro. Pero la idea. O sea. La idea. El concepto. Porque también era un custom. Tenía ahí un par de. Un par de piezas agregadas. Los colores. Pues estaba. Estaba increíble. Se veía muy muy padre. Entonces. Este. Ese fue uno de los que me gustó. Creo. No me acuerdo cómo se llama. Jupiter. Tenía un nombre raro. Pero. Me pareció muy padre. La idea. El concepto. Ese. Igual yo. Le di puntos de creatividad. Porque estaba. Estaba increíble. Y. Pues eso son. Son. Hay. Y el. Strike Noir. 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 Strike Noir. Sí. Ese también. Tenía. Tenía el lejos más increíble de todos. Ese. Era un. Dragon Momoko. Entonces. Tiene muchos detalles. Paneles. Este. Etcétera. Pero. Los colores que lograron hacer en ese kit estaba increíble. Que era como gris con negro y morado. Sí. Este morado. A lo mejor muchos dicen. Bueno. El morado está así. Pero logré ese tono de morado con esa combinación de colores. Eso se veía muy padre. Y resaltaba. O sea. Veías. Y esos eran los que te saltaban a la vista. Sí. Ese te saltaba. Y era. Lograr esos contrastes en los colores. Es lo que está. Ahí está la prueba. O sea. Ahí dices. No sé por qué lo pensaron así. Pero sus colores estaban increíbles. Creo que esos fueron los que a mí más me llamaron la atención. Y los que ustedes dijeron también estaban muy padres. Había muchas. Había muchas opciones. Fue muy difícil. Como jueces fue. Tú sabes que fue bien difícil. O sea. Fue así de. No manches. Pero que esta silla. Sí. Pero bueno. Tratamos de hacerlo lo mejor que pudimos. La verdad también fueron muchos participantes. ¿Cuántos fueron? Como 35 más o menos. ¿Y modelos en total? Más de 80. Más de 80, ¿no? Sí. Porque se nos acabó casi la papelería. Ya no había papelitos para. Calificamos más de 80 modelos. Entonces también fue así como. Bastante. Trabajo. Pero bueno. Valió la pena. La verdad estuvo muy divertido. También pues sí. Estuvo divertido. Fue otro aspecto. Otro aspecto. Fue un aspecto que también para nosotros fue nuevo. Interesante. ¿Hay comentarios? Ah, sí. Roberto. Quiero darles las gracias y felicitarlos por abrir ese espacio. He aprendido mucho con ustedes. Pero lo más importante es conocer gente tan genial como la que están en el grupo. Eso. Pues mira, pero a concursar. Felipe, ¿se puede proponer un armado en vivo? Por ejemplo, lo de los Warhammer y que vean cómo se pintan o las bases, cómo se elaboran. Ah, sí, ya está. Ahí está. Es interesante. Lo que pasa es que como todo es sobre tiempo, ahí es donde habría que ver si da tiempo. Sí, pero ya con ideas porque pues obviamente ya se está pensando el siguiente evento. Hay discusiones. Yo digo que sea en seis meses. Lo malo sí que no. Bueno, estamos pensando en hacer algo en seis meses. Un evento de esta magnitud no creo que en seis meses. Sería muy rápido. Pero lo que va a ser seguro es que no van a poder participar los mismos modelos. Eso se acabó. Sí. Hay que generar nuevas cosas, hay que inventar nuevas cosas, hay que... Hay que sacar los modelos. Hay que sacar esas cajas. Nuevos a pintar. O sea, desempolvar todo y ahora. Y ahora. A pintar. César, realmente genial que hagan esto. Que en comparación a ustedes, nuestra comunidad no tiene eventos así formales. Sí. Saludos desde Paraguay. Ay, gracias. Saludos a Paraguay. Ay, qué lejos. Sí. No sabía que hacían en vivo. Fue el fan de Wondan Will y Sid. Ah, ven los capítulos anteriores. Sergio destruyó Sid. Se lo merece. Yo solo estoy defendiendo perritos. Y Wink está pendiente. Solo estoy defendiendo perritos. Algo que deberíamos hacer es, no sé si a la gente que es de otros países, alguna vez tal vez hacer como que manden fotos de sus modelos. No sé. También sería importante. Abrirlo a la comunidad de Latinoamérica. Porque también somos una comunidad y también tenemos que empezar a movernos en eso. Claro. Si alguna vez queremos. Tenemos que hacer que nos vean. Ajá. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. La verdad, recibo bastantes mensajes de diferentes lugares. Desde Argentina, Puerto Rico, Colombia, pues de toda Latinoamérica. Entonces, a lo mejor podríamos abrir espacios para que nos envíen contenido y publicarlo. Sí. Allí estamos abiertos a las propuestas. Propuestas. Si tienen ideas también, échenlas. Sí. Y bueno, pues estos son los en vivos. Cumplavisión. Qué bueno que estén aquí. Si no nos conocían, compartan para que nos conozcan más. Comenten. Critiquen. Compartan en grupos para que nos vean y nos critiquen. Y bueno, pues quieren agregar algo más a lo del evento. ¿Cómo te sentiste en el evento? Me sentí muy bien. ¿Cómo sentiste la comunidad abierta a participar? Conocía, hacía como muchas personas y me agradó que, te digo, que muchos así se emocionaban como al contarte de sus, de cómo lo pintaron, de cómo usaron la resina, todo eso. Se me hizo muy, como tú dices, que hay otras personas como de no, no, como que no están abiertos a explicarte. A compartir. Mientras que esas personas, sí. Y que me gustó el ambiente, o sea, te digo que sí, todavía hay algunas personas que se ven un poco tímidas, pero el chiste es también como que se acerquen también a la comunidad. Así como yo, que les digo que era, andaba así como fuera de órbita y aquí como que me dieron un espacio. Entonces, creo que todos, todes pueden estar aquí en Gonda México. Entonces, creo que sí, es un espacio muy, muy genialoso, como diría yo. Únense. Y tú, Sergio. Pues, a mí me gustó mucho, vamos a tener más eventos, vamos a hacer más cosas, ya hay planes para varias cosas, un par de ellos son de otras comunidades, pero es muy probable que tengamos un concurso directo de armar un Tequila Gundam en algún momento, porque lo tenemos que hacer. Vamos a tener ese Tequila Gundam antes de que nos saquen encima. En ese custom. Está muy bien. Digo, no queremos adelantar tanto, puede ser la propuesta de un Tequila Gundam o un Gundam que represente a México. Ajá, porque es una cuestión de verlo con la comunidad, exacto, que cada quien pueda mostrar también su perspectiva. Y que le entren, que todos los que no tienen nivel, utilicen para practicar y para nuevas ideas, y los que tienen nivel, pues que lo saquen, así que lo saquen para que Japón no nos saque nuestro P-Bandai. Vamos a romper esa limitante. Porque no nos va a cobrar. Pero bueno, pues, eso creo que abarca un poco el resumen del evento. Si no vinieron, qué lástima, se lo perdieron, vengan al próximo. Pueden ver los likes. Pueden ver los likes. No es lo mismo, hubieran venido, pero bueno. No hubieran venido. Trataremos de seguir haciendo. Los que no vinieron. Y bueno, ahora ya saben que va a ser algo que vamos a tratar de repetir mientras se pueda. Pues igual les estaremos anunciando si hay algún otro evento de lo que quieras organizar. Seis meses, se me hace muy pronto. Opinen. Probablemente hagamos algo más pequeño. Porque pintar uno de esos no es así tan rápido y fácil. Y bueno, hasta aquí fue lo del evento. Hoy, ¿de qué modelo vamos a hablar, Sergio? Vamos a hablar del modelo que ganó. Había un New Gundam en el evento. Ya saben cuál. Se llevó uno de los premios de favorito del evento. Se llevó oro. Es un trabajo impecable. Es un trabajo al que todos tenemos que aspirar. Pero también es un trabajo que le da la responsabilidad de que es el que está hasta arriba ahorita, digamos. Y tiene que seguir subiendo. Y es el nivel a lograr, pero por lo tanto también es el nivel a subir. Entonces, en honor a eso vamos a hablar de uno de los modelos más icónicos de Gundam. El New Gundam. El modelo de Amuro en Charge Counter-Attack. Y bueno, voy a empezar un poco con la cuestión de la historia y las cuestiones interesantes. No voy a hablar tanto como de los datos y armas. Eso lo pueden ver en la wiki. Más bien me voy a ir sobre las cuestiones de diseño y un poco lo que representa. También fue diseñado por Izubuchi, el que diseñó el Sasabi. Y va muy de la mano de la cuestión del diseño del Sasabi. Pero mientras que el Sasabi tiene toda una cuestión de trabajar para su personaje. De darle una forma de madurez final a Char. Mientras estaba investigando esto, yo no sabía que el Sasabi está basado en una canción de The Knack. Pero bueno, ese va a ser tema para después. Está muy interesante. Eso era cuando hablamos del Sasabi. Eso era cuando antes, pero... Este es no, anda. Pero es que... Anyway, así salió. La cuestión con el New Gundam es que es al final, de cierta manera, el sueño de Tomino de tener un robot principal que no fuera un juguete. Si ves al New Gundam, no tiene el patrón de colores en su diseño que tiene el Gundam original. Y tiene esta lucha de verse más adulto, más como una máquina, más serio. Más serio. Y al final es lo que hace, lo que representa también para Muro. Sino el crecimiento como adulto, como a Muro adulto. O sea, más allá de los funnels y más allá de acá. Está en su etapa de amar a Muro aquí, Sergio. Ah, sí, yo sí. ¿Qué pasó con Sig Sion? A ver. Ah, pues está... Aquí estoy yo. Y además sí, ya. Aquí está otro. Aquí estoy yo. Aquí está otro dependiendo de Sig Sion. Yo, eso es interesante. Yo antes era súper fan de Sion y despreciaba a los Gundams, en especial al New Gundam. Pero poco a poco te vas dando cuenta que es un diseño más adulto, un diseño más elegante. Y un diseño que representa también la maduración de una... de Gundam como franquicia. Al final, Charge Counter Attack iba a ser el final de Gundam. Y en este modelo es como, bueno, acá llegamos. A esto es a lo que hemos llegado. También por eso, bueno, tiene características bastante interesantes, como las proporciones, como los colores, como las armas, obviamente los funnels. Yo diría, creo que es un modelo favorito por todos. Yo diría que la gente que todavía no lo ama... Este... Que no ha madurado su gusto. Yo era así, yo era así. A mí me gustaban los modelos de los psicópatas que se pintan de rojo. Me siguen gustando un montón. Pero siento que el New Gundam representa mucho de lo que es Gundam y del mensaje. Porque al final en la película es el tener esperanza por la que las cosas van a estar mejor. Entonces, en ese punto creo que es una figura como muy interesante. Además, esto de los funnels, de que van dándole vueltas. Entonces, al final tiene esta imagen así casi, casi como de mantra medio locochón, que es una de las cosas que querían hacer con los funnels. Entonces, es un gran modelo. En relación al High New... No sé, a mí no me gusta el High New. Me gusta mucho el Nightingale, no me gusta el High New. Vamos a hablar alguna vez del festival de High Streamer y de todas las otras versiones de Charlie Counter-Attack. Ahorita no creo. Hay muchos programas para eso. Hay muchos programas. Es más, creo que hay mucho contenido para unas varias temporadas de programas. Pero bueno, ya saben que las de Charlie Counter-Attack tienen su contraparte de lo que fueron antes con el Nightingale y el High New. A mí me sigue gustando más el New. El High New no me termina de gustar eso de las alas y de que está como más chonky. A mí me gusta más el High New. Este lo siento muy serio. Me gusta, me encanta. Es muy buen modelo también. Es el rostro más serio así y estoico que dice... Sí, es como muy sobrio. Ajá. Entonces, o sea, está padre eso. Sí, sí. Yo no soy tan fan de Amuro. Tengo ahí como que mis sentimientos encontrados. Exacto. O sea, no es mal personaje, pero no es mi favorito. Creo que todos saben cuál es mi favorito. Ni modo, Sergio, así es. Este... Y, o sea, me gusta. Como modelo está muy padre. Creo que tiene versiones un poco más interesantes. Como la que pusieron en Tokio, que no tiene los funnels y tiene el cañón y tiene otros colores. Está muy padre. Este... Siento que está padre y ya. Y ya. Y ya. Siento que igual a Amuro como adulto no da tanto de decir... Ah, Teren, que... Char sigue siendo más interesante en muchos aspectos. Incluso, right. Sí. ¿Tenemos comentarios? Eh... New Gundam es precioso como el... Sí. El Zazabe es el primer traje de Char hecho MS. Jesús Benjamín. Me encantan sus kits de armas pesadas. Eso sí. César Peranta. Lo que pasa es que con el Gundam original, Tommy no quiso que sea blanco como los Stormtroopers. Pero las empresas auspiciantes pidieron que tuviera colores primarios, ya que un juguete netamente blanco no rendería algo. Pero ahora tenemos algo que se acerca a eso. Y un chorro de colores más. Y un chorro de colores. Y un chorro de juguetes brillantes, por si quieren. Porque hay que decir que yo... O sea, de aquí salieron muchas variantes. O sea, por ejemplo, del Nu, de ahí viene el Sinanju Stein. Que después se volvió Sinanju. Y luego también el Moon Gundam se siente muy basado en este. El Moon Gundam es como la creación de los dos. Y el Barguil muy basado en el Sasabich. Sí. Entonces son diseños que se volvieron... Claro, se volvieron muy icónicos y clásicos. No siento que tenga tanto peso como el RX-78. O sea, es algo que mencionar. Yo creo que es un diseño que grows in you. O sea, lo vas asimilando y te gusta. Pero tampoco diría que es como de los mejores diseños. Sí me gusta, pero me gusta más el High Nu. No, yo sí lo pongo en los Gundams. En tu top. En mi top 3 sin problemas. Y estoy incluyendo a todos los Gundams, sí. O sea, sí es una... No sé, a mí sí como que hubo un cambio. Y dije, no, es que sí, está increíble. No lo había visto. Y verlo en el evento, o sea, el que vimos en el evento sí fue así de... Está increíble, le hace honor a cómo debe de estar. Es que más bien suena que estás viendo la caricatura y te llena. La veo, la veo muchas veces. Ah, yo quiero ese juguete. La he visto un montón de veces. Hagan un top de estudios favoritos. De todos los Movistux vamos a tener que entenderlo. Lo he intentado innumerables veces, no puedo. Actualmente podré decir que uno de los diseños que más me gusta es el Castrisha. Sí. Pero no es, no sigue, no es mi favorita. Perdón, es que amo la caja. Es la edición de Hathaway Flash. Miren nada más eso. Sí, exacto. Pero bueno, eso es sobre el NU. Vamos a tener que hacer un top 5 de nuestros favoritos. No puedo. Perdónenme, pero no puedo. Necesito al menos un top 25. Nuestros 5 favoritos y nuestros 5 más odiados nada más para... Yo sé qué va a estar. Definitivamente no sé qué va a estar. Yo tengo muchos que podrían ir ahí. Va a ser difícil poner los top 5 más odiados. Seguro va a estar el pollo horrible. He intentado hacer un top 10, no puedo. No, vamos a tener que hacerlo. Eso va a ser un programa especial. Me gustan mucho, mucho. O sea, son demasiados los que me gustan. Eso va a tener que ser un programa especial. Sí, lo he intentado. Pero bueno, eso fue el No Gundam. ¿Tenemos algo pendiente más que mencionar? No, noticias, programa, ¿ya? Creo que ya. Creo que es el fin de esta transmisión. Les agradecemos habernos acompañado. ¿Quieren decir algo más? Despedirse. Bueno, gracias por acompañarnos. Ya saben, yo soy Jellyfish. Pues, gracias por haber participado en el evento. Los que participaron, gracias por haber venido. Los que vinieron y votaron. Los que no vinieron, pues se lo perdieron. Vamos a hacer otros. Ahora vengan. Bueno, ustedes saben quién es. Lo estuvimos hablando. Y pues, gracias por ser parte de esta comunidad. Y aquí vamos a seguir. Hasta la próxima. Gracias. Chao.